Es momento de las Cortes Superiores de Justicia del país. El juzgado penal colegiado supra-provincial de la Merced de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central dictó sentencia a cadena perpetua al imputado José Moisés Tolentino Tobar por el delito de violación sexual a una menor de edad en agravio de su sobrina de 9 años. El director de debate, el doctor León Ortega, resaltó que esta sentencia de cadena perpetua se emitió como parte del trabajo realizado en la jornada extraordinaria de descarga procesal para lo cual el juzgado penal colegiado supra-provincial se trasladó a Pichanaki.